No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval. No, no me mates, déjeme gozar, mátenme si quieres, te cuela el carnaval.